hacia el encuentro del Señor algunas veces nos sentimos tristes en el daño pero también nos sentimos contentos en el sentido de que Dios no nos pide Dios nos lo da y Dios nos lo pide Dios nos lo regala y Dios nos lo lleva es muy importante que tengamos este reconocimiento el Señor nos prepara esta tierra nos mantiene esta tierra y nos llama a esta tierra nosotros no somos dueños de nada es por eso que lamentablemente partimos al encuentro del Señor Él partió al encuentro del Señor y se siente feliz porque está junto al Padre ahora que nosotros podamos lo que estamos aquí merecer ese triunfo de Él porque morir en la paz del Señor es lo más grande que Él es lo más grande que Él porque si te dejan al encuentro lo que estamos viviendo hoy día y como estamos hoy día el mundo acaba de y donde quiera matan a uno atracan a uno y desaparecen a uno y ya cuando usted no desaparece o le mata a mi familia ya que Él se siente ya que Él se siente impotente se siente mal alguien que no quita la vida a su familia pero ahora Dios se lo llevó y si Dios se lo lleva amén amén eso es lo importante que tengamos presente eso así que Él va y